Desde hace más de 16 años, Carl Londoño, emprendedor y empresario colombiano, ha venido apoyando e invirtiendo por una de las regiones más bonitas de Latinoamérica y Colombia, teniendo como pilar el talento humano, el turismo sostenible y la democratización de las vacaciones. En Onvacation somos una empresa hotelera 100% colombiana, que hemos ayudado a cumplir los sueños de millones de colombianos, que siempre han querido conocer por primera vez el mar, la selva, el desierto, conociendo la cultura, la gastronomía, la música y las diferentes costumbres de las regiones, donde tenemos presencia hotelera a nivel nacional e internacional. Hemos logrado ser un motor económico y de empleo en la Isla de los Siete Colores, en San Andrés, Amazonas, La Guajira, El Eje Cafetero, Girardot, Curazao, donde generamos más de 5.500 empleos directos e indirectos, brindando beneficios a nuestros colaboradores y a cada una de sus familias. El 30% de las colaboradoras en San Andrés son mujeres mayores de 45 años. El 65% de las mujeres son madre cabeza de familia. En La Guajira, el 60% de los talentos de Onvacation son mujeres. El 47% de las mujeres que trabajan en el Hotel Amazon son también madres cabeza de familia. El 80% de las personas que trabajan en los hoteles de La Guajira y Amazonas pertenecen a las comunidades indígenas Guayú y Tikuna. Todo esto se ha convertido en uno de nuestros valores fundamentales, trabajar por el cuidado y bienestar de nuestros talentos. Tenemos siete pilares corporativos y humanos que giran alrededor de la responsabilidad social y de la proyección de los talentos de Onvacation. Contribuir a la educación, invitando a nuestros talentos a que se capaciten día a día y dándoles las herramientas necesarias. Trabajar por el medio ambiente. Incentivar el deporte como el fútbol para los niños de las comunidades de San Andrés, Amazonas y La Guajira. Celebrar la Navidad con Onvacation. Promover el amor por nuestras regiones y su limpieza. Donar medicamentos a los centros médicos de San Andrés, Amazonas y La Guajira. Hacer brigadas de salud en San Andrés, Amazonas y Guajira. Adicional, hemos desarrollado proyectos como nuestro centro de tareas Little World en San Andrés con el objetivo de ofrecer a los niños de las madres cabeza de familia que trabajan con Onvacation y que puedan estar en un ambiente seguro y tranquilo mientras ellas trabajen en la operación de nuestros hoteles y con nuestros clientes. La razón es seguir motivando a la educación de los niños de nuestros talentos Onvacation. Gracias a esta linda causa se han beneficiado más de 450 niños a nivel nacional. Programas de cuidado con el medio ambiente como nuestro gran tesoro. Creemos en la protección del prometo y trabajamos con el corazón para cuidarlo, respetarlo y preservarlo. Gracias a este pilar hemos tenido varias brigadas de siembra de árboles en San Andrés, el páramo de Huasca y Amazonas, donde los últimos años hemos contado con más de 500 voluntarios y hemos sembrado más de 1.000 árboles en estas zonas. Desde el 2009 hemos venido trabajando con el corazón con los talentos Onvacation y gracias a este esfuerzo hemos liderado campañas de limpieza en las playas y el mar de los siete colores de San Andrés, recogiendo más de 3.5 toneladas de basura. Hemos hecho brigadas de limpieza en el río Amazonas y ahora estamos haciendo brigadas de limpieza de plástico en la Alta Guajira. Incentivamos el deporte para los niños. Desde el 2017 se realizan torneos en San Andrés y Amazonas donde se han beneficiado más de 200 niños, esto con el fin de seguir incentivando el deporte, la paz y el respeto. Como premio a los ganadores de los torneos los invitamos a vivir una semana en uno de los mejores parques de atracciones del país. Nuestras brigadas de salud nacieron en el 2016 y han sido efectivas en las comunidades más vulnerables de Colombia. Cada tres meses visitamos estas comunidades de La Guajira, Amazonas, San Andrés y Eje Cafetero en compañía de médicos, pediatras, odontólogos y voluntarios que reclutamos por medio de nuestras redes sociales. Gracias a estas brigadas se han beneficiado más de 2.000 personas y 330 niños. Sí, esta empresa se encarga de cumplir sueños. Somos más de 2.000 personas trabajando para lograr que muchos colombianos puedan viajar, disfrutar y conocer lugares mágicos, siendo responsables con el medio ambiente y manejando políticas de trabajo que se enfocan en traer bienestar para todos los que hacemos parte de esta gran familia. Bienvenidos a Unvacation, la empresa donde todos trabajamos con el corazón.